Marea Política presenta Las Calabazas de los Políticos Todas las familias de Lázaro Cárdenas tienen o han tenido un enfermo con chikungunya ¿Es verdad que la enfermedad es viral? Es cierto, catalogado como un flavivirus se transmite a través de un mosquito infectado Este ataca a personas con defensas bajas Fiebre, dolor muscular, dearticulaciones, músculos, cuello y ojos son síntomas característicos del dengue Pero la psicosis ya está propagada A toda calentura fuerte y alta, la gente dice Ya tengo chikungunya En muchos casos, los resultados arrojan que se trata de salmonellosis o fiebre tifoidea La diferencia entre el dengue y la chikungunya es que esta última enfermedad tarda más en desaparecer por completo del cuerpo El dolor en las articulaciones puede durar días, meses o años a diferencia del dengue que una vez que pasan los síntomas, estos desaparecen Es cierto que existen medicamentos para reducir el dolor y que cuestan muy baratos pero en algunas partes se están aprovechando y los están vendiendo hasta en 800 pesos El aviso para las autoridades de Profeco y de la jurisdicción sanitaria Número 8, para que pongan atención en este asunto y es precisamente al líder de los profesores de la sección 22 de Oaxaca Rubén Núñez, a quien la chikungunya no le va a permitir estar por unos días al frente de las acciones que tendrá su organización En reunión con delegados federales en Michoacán el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo se pronunció en el sentido de conocer cada uno de los programas que se aplican en la entidad las obras en desarrollo y las que están por iniciar De esta manera, está tendiendo puentes de comunicación directa apertura y disposición para trabajar con el gobierno federal APM Terminals México y APILAC firman convenio de colaboración en la Ciudad de México ante la importancia estratégica para las cadenas de abasto y suministro del país El convenio tiene por objetivo optimizar el flujo de mercancías a través del corredor intermodal que une al puerto de Lázaro Cárdenas con la terminal de APM Terminals en Cuautitlán, Iscali, Estado de México Finanzas Sanas es lo que van a entregar Así lo manifestó el síndico en la Unión Guerrero Omar Rosas Estamos ahorita afinando los últimos detalles para la entrega y recepción Empezaríamos el día 3 de agosto También dijo que ya tienen parte del aguinaldo para los trabajadores Pagaríamos el aguinaldo a cada uno de los empleados que elaboran en nuestra administración lo que corresponde a los 9 meses de este año Obviamente el resto, pues yo creo que le tocaría los 3 meses restantes al presidente que entrará en funciones a partir del día 1 de octubre Y aquí en Lázaro Cárdenas las autoridades ya tendrán el aguinaldo el fondo de ahorro en fin, todas las prestaciones de fin de año si están sufriendo para apagar la luz ¿Cuánta diferencia hay pasando el río Balsas? Hasta la próxima emisión de Las Calabazas de los Políticos